Y bueno gente, acaba de bajarse en el anterior video Estuvieron viendo a revista Mandala con su espectáculo Luz en busca de otro mundo Ahora si, nos vamos al escenario Adelante Claudia, presenta a estos humoristas con su espectáculo Seredipia Se viene, Humoristas Colibriquis Acabamos y cada uno de los luchadores que formaron parte de esta historia Y que hoy día siguen acompañando incondicionalmente Fueron, son y serán el motor vital A todos los padres que confierren en el equipo Y acompañaron en cada instancia el ensayo y presentación Mati y Lucía García por abrirnos las puertas del área A Cali y a Leo por recibirnos en su casa para la premia de esta hermosa jornada A Sergio, el más mejor chofer del mundo mundial y mundos aledaños Seredipia está dedicada para todos aquellos que el destino les trajo Una hermosa sorpresa inesperada Espectáculo, Seredipia Textos, Viru Fernández y el eco de Colibriquis Puesta en escena, Viru Fernández Arreglos corales, Martín Alciodini Coreografías, Dania Mancioli y Leandro Varela Vistas, Pablo Muñoz Vestuario, maquillaje, Sofía Paez Caseristas y Metados, Roberto Fernández, Enrique Maseis Alguien Alto Reis Dirección Artística, Viru Fernández Dirección General, Sofía Paez Bien fuerte, el aplauso para recibir Un golista, Pablo Líquiz Calma, vecinos, por favor Vecinos, silencio, vecinos, tranquilos Vecinos, calma, vecinos, por favor Vecinos, calma, vecinos, por favor ¿Estamos todos? Podemos comenzar con la reunión del consorcio ¿Estamos todos? ¡Estamos todos! 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 Reuniros se dejó Levantarán la voz Consorcio de su tronco Una discusión eterna Dime si directas a un breve vecino Sois irá Que la de guardo da los gritos Cae un perro y sus ladridos Otra emoción Que manda el ascensor Y hace mucho calor No puede ser peor El arñón de este consorcio Suba entre los pisos Estas veces raras encontrarás El que toca la batería Y a la sienta de Sofía Ya lo verás Ya lo verás Perdidos en su mundo Estados del segundo Y la del tiempo Viene a criticar No paga las expensas Para hablar la primera Que alguien por fin La haga caer Ah, 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 ah La vecindad No habrá piedad Para vivir Hay que aguantar Lo que hay aquí No puede haber Nada peor En el baile El ancho El sol Seguirá La discusión Lo que hay aquí No puede haber Nada peor Comienzan al baile En tu sueño En tu sueño Ser el libro Estas veces raras Calma vecinos Por favor Calma vecinos Por favor Calma vecinos Por favor Por favor Calma vecinos No podemos comenzar así Con la asamblea Continuamos para comenzar ¿Estamos todos? Bueno aquí nunca viene Bueno calma vecinos Por favor A ver Sabemos que el vecino del noveno No es muy sociable Que digamos Pero tratemos de que todo salga Lo mejor posible Si? Continuamos para comenzar Alza la mano por favor Alza la mano en contra Alza la mano 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 Quiero preguntarte Que estamos todos reunidos Para quejarme El vecino del 4 se haya Que la mañana Una y golpeó en la pared ¿Qué hiciste? Ni nada Si tocando la batería Oh Vecinos No se que se dieron cuenta Pero merecimos Un enorme pozo en el jardín Ese fui yo Para un pozo Para enterrar un pez Fue un pozo demasiado grande Para un pez Al pez se lo había comido un bato Para un gato también era grande Al gato se lo había comido un perro Y el tobio Se murió al tobio porque le muero yo Intoxicada por el agua del tanque ¿Agua intoxicada? Por las ratas ¿Ratas? Es como una de las comadrejas ¿Comadrejas? Las atreve la plaga de arañas Pero como puede ser agua podrida Agua podrida Rata ¡Comadrejas! 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 ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Uy, oye! Tanta cosa con un pescadito ¿Qué fue eso? ¡Fantaspas! ¡El edificio! ¡Tiene un alma que ni acúmula! ¡Se lamenta! ¡Y en servidos extraños y desagradables! ¡Tipo! ¡Aaah! ¡Oes un fantasma si me dolió al edificio! ¡Tenemos la presencia! ¡Y vamos a escondarla! ¡Déjense llevar por la madre tierra! ¡Por la pachamama! ¡Por el pachas Sánchez! ¡Por el pachaspino! ¡Y pon el pachas! ¡Y pachas! ¡No pachas nada! ¡Es fin! ¡Y todo el más allá! ¡Este es entre nosotros! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Se habló con fusil! ¡Siéntense entre nosotros! ¡Danos una señal! ¡Buenas! ¡Den una señal! ¡Aaah! ¡Buuu! ¡Hola! ¡Ahora es cuando tienen que asustarse! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy el fantasma del antillo! ¡Si! ¡Soy el fantasma del antillo! ¡Aaah! ¡Que vine a buscarlos! ¡No puede ser! ¡Si puede ser! ¡Si puede ser! ¡Si puede ser! ¡No puede ser! ¡Que si! ¡Que si puede ser! ¡No puede ser! ¡Bueno muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Me dijeron que venga el domingo! ¡Vino el domingo! ¡No había nadie! ¡Vino ayer! ¡Tampoco había nadie! ¡Y ahora que vengo a buscarlos! ¡Me sale con esto! ¡No me vine del mundo de los muertos! ¡Los fantasma y todas estas cosas para hacerles! ¡PUBRA! ¡Ay! ¡Pero qué susceptibles que salieron! ¡Bueno! ¡Como les decía! ¡Vino a buscarlos! ¡No! ¡Como les decía! ¡Vino a buscarlos! ¡Porque se van a ir al más allá! ¡Aca está bien! ¿Como? ¡No! ¡Que dijiste que ibas a llegar a ser más allá! ¡Es allá! ¿Es acá? ¡O es un poquito más allá! ¡Capaz que es un más allá! ¡Mucho más acá y no tan allá! ¡O uno mucho más allá! ¡Pas un pedregullo! ¡O uno mucho más allá! ¡Pero lleno con tanque, ¿no? ¡Sí, lleno! ¡Pero hasta podríamos volar! ¡No! ¡La única manera de zafar es haciendo una sesión! ¡Y yo conozco al mejor! ¡Bien! ¡Pisadera! ¡Yo soy el 1 haciendo sesiones! ¡Los pedimos a retar! ¡Ese duelo te encantará! ¡Si venísimos a saltar! ¡Sacamos de gana! ¡Y si a la medianoche no vas a soltar! ¡En esta vuelta todo va a salirte muy mal! ¡Hombre! 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 Bueno, tranquilo ¡Hombre! Cos mo få ciento crimen! ¡Hombre! ¿Hombre! Así que... Me dicen que después de todo este problema... ¿Usted va a ser de tripas corazón? ¿Voy a salir adelante? ¿Usted es donador en caso de sufrir un accidente? Sí Bueno... El martes el día no vayos al centro ¡Hombre! Acuérdico que termine con el Señor Malevids Sí. Pero yo no soy Robo Aneris. Yo soy Ferreira. Robo Aneris soy yo. No vas a quedar que me haga pasar. ¡Alcocina! ¡Volveré! ¿Qué le pasó a él? Es nada importante. Y el mortir no vas hasta el centro. Bueno, en aquel apartamento del fondo es el tercer océ, donde vive la familia Domínguez. Perito, el más chico de la familia, es de... Bueno, el tema es que es loco, loco por los caramelos. Y cuando digo loco, no exagero. Con decirle que tenía un lado dulce y se lo comió un... Escuchame una cosita, mi vida, necesito que me vayas a hacer al mate, ¿sí? Necesito que me traigas un pa, una manteca y un litro de leche. Con lo que te sobra, te compresa un caramelito. Un pa, una manteca y un litro de leche. ¿Cómo me gusta comer el dulce? No importa cuál, yo lo puedo parar. Hoy me compré un espacón, de chiste sabor melón. Patices de mil colores, de hasta un pequeño bumbón. Tal vez un chocolate, de esos que tiene rincón. Si te comés a decir, me da posición al alcohol. ¿Cómo me gusta comer el dulce? No importa cuál, yo no puedo parar. Los picos dulces me encantan, me traigo como de adobo. Me atragaste a ser con uno, y me cambió hasta la voz. Recuerdo cuando un cante, se me traigo el paladar. Vinieron con una grúa, no lo pudieron sacar. No como me gusta comer el dulce, no importa cuál, yo no puedo parar. Esto es lo que ya te haría, es un problema infernal. Sin problema con los dulces, yo no puedo controlar. Me regalaron un perro, como terapia opcional. Dicen que eso me distrae, que no me hace pensar. Y saco, a mi colo a pasear. No me gusta comer el dulce, como uno más viejo de comprar. ¡Buenos días, señor antagenera! ¡Buenos días, Benito! ¿Habías los mandados? No, no, me aseguraste que no cambié el quejo de lugar. Obvio que haciendo mandados. ¿Qué te pidió tu mamá? Que me conté bien. No, me refiero a si te dijo algo al almacén. Que tiene todo cariño. No, Benito, ¿qué te pidió el almacén? Ah, sí, un pan, una manteca y un litro de leche. Y con lo que me sobra que no sabe lo que me puedo comprar. Me imagino, algo rojo y malo para los dientes. ¿Un ladrillo? No, Benito, caramelos. Ah, sí, caramelos, pero no sé cuál llevar, porque estos son exquisitamente ácidos. Estos son deliciosos. Los almacones tienen su magia. Y las acetitas son increíbles. ¿Estás exagerado, Benito? ¿Exagerado? Prefiero soñar con caramelos. Vivir con caramelos que hacer lo que hacía mi abuelo, que se comían las ciencias todo el tiempo. Ah, a mi abuelo le pasaba lo mismo, sí. Sí, pero al día le saqué la manía. ¿Le ataste las manos? No, le conté los dientes. Luz, tú son con los caramelos ya preocupantes. ¡Me están haciendo mal! ¿Los caramelos hacerme mal? Pero, por favor, que me digas que los caramelos son malos es un impacto. Fue como un balazo de agualada, puro cualito, de la selva. Escúchale más y se matrimiento, cante. Mirá que despeleo, ¿eh? Te meto una pataña, una pitusa. ¡Chao! ¡Finish! Se termina la discusión. ¡Saga! ¡Hala! Muchacho, dulces en el cielo son ley. La tierra ley y en el mar ley. El dulce es lo mejor. No hay uno que sea malo. ¡Lo dijo Juan a la loca! No, di. Son ricos. Subos. Todos te dejan la sensación de pico dulce. Cualquier cachafás lo disfruta. ¡Ni con lo! Le daría para atrás un dulce. Menos que mentos, difamarlo. Yo le odio a todos los santos, pochiclerén, bendecir esta bolsa de caramelos. ¿Qué te sentí o lo como yo? ¿Y vos o vos? ¡Ojo! Si los comés todos juntos, capaz que... Comida. Y te sentís mal para eso. Y cuando lo dices... Bueno, te encantitas. Y con lo que me suele ver, esa paleta. No te alcanza. ¡Pero la puta! ¡Ojín! El barrio está bastante complicado. Como en todos lados, los vecinos siempre están alerta a todo lo que puede suceder. Y el autoservis siempre está en la mira. Bueno, amiga, ¿qué va a llevar? ¿La idea de la hijaca? ¿Tenle patilla para los nervios? Sí. Bueno, toma un dedo, porque esto es un asalto. Todos, ¿quién no se los vuelve a malos? Pero eso es un revuelve. Sí, pero de madera. ¿Usted tiene que hablar? No, no, soy muy cobarde. ¿Usted? ¡Déme su celular! ¡Ay, obvio, guardí, inserio número de cuatro. ¿Usted? ¡Déme todo el dinero en la caja! Una Coca-Cola grande y... Y esa bolsa con más frita. Sí, claro. ¿Lo quiere para comer acá o para allá abajo? ¡Déme un tiro, normal! ¡Ay, ay, no me agraño, por favor! ¡Ya vos te conozco! ¡Ah, no, no me conozco, no! ¿Usted va a la escuela 112? ¡Ay, sí, 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 soy yo, sí! ¿Usted es Raja Ferreira? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Qué haces, papá? ¿Esteba? Esteba es mi don mismo que viste, calma. ¡Ah, cuánto tiempo! Dame el reloj. ¡Che, qué es tu vida! La cara, hablame un rato. ¡Ah, sí, es que bien te veo! Dame los dientes. ¿Qué se te dio por robar? ¿Y viste que estaba brava la cosa? Ante iba la pasé con 100 pesos y traía del todo. Eh, ¿sí, y ahora? Contar la cámara se complica. ¡Esteba! ¿Qué pasó? ¡Es la policía! No te puedo creer que te estés a cortar la charla después de tanto, ¿ok? No, es una lástima, pero si querés después nos juntamos. ¿Cuál es tu teléfono? Sí, como no, 0,9, 6, 1. No me entiendiste, dame tu teléfono. ¿Qué pasó? Era policía. Tranquilo, Quete. Vamos, con la parte 1 del plan. Hay que dar un testigo. ¡Un testigo de la tierra! ¡Listo! ¿Qué es el testigo? El testigo de Jehová. ¿Cómo sabes quién es Jehová? Porque cuando entró esto con timbre, cuando lo atenderon, no sabía que sea. Ah, no testigo, no. Vamos, vamos con la parte 1 del plan. Hay que, hay que, hay que, hay que, por tanto la fuerza puede ser la canción. ¿Qué canción? Esta. Esteban, al que no sabes, el ministro me pasó todas las cámaras y... ¿Dónde es que nos llevas? Me contrató a un hombre visible. ¿Al hombre invisible pa' qué? Tiene una justicia con transparencia. Ah, no, estamos todos locos. Todos quietos, están todos rodeados. Manos para arriba, puños cerrados. Venga, fuera. Y... Ya nos vamos a escapar. Oigan nuestros gritos de la cara. Ah, sí, que irás. ¿Por qué nos andan, por favor? La Comisión de Torres se ve limpia. Quiero informarles que la próxima asamblea tendrá lugar en el triadro de verano. Traigan bronceador. Nos vemos en diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!